Hablamos ahora de música de altísima calidad, música de altísima calidad porque se viene en Santa Cruz el cuarto festival internacional de piano. Seis noches con pianistas de prácticamente cinco países, entre ellos Cuba, Chile, también está Bolivia por supuesto y Brasil. Carlos Liguerón se encuentra en este momento con una de las pianistas más destacadas del país, Marianela Aparicio. Y Carlos nos cuenta cómo se prepara para el primer concierto que es mañana miércoles, Carlos. Realmente impresionante. El cuarto festival internacional de piano se va a llevar a cabo desde el 14 al 18 de agosto. Pero para más información nos encontramos con Marianela Aparicio. Bueno, coméntenos un poquito acerca de este festival que ya se está llevando de manera consecutiva cuatro veces. Así es, muy emocionada de lograr que el Festival Internacional de Piano, encuentros que tiene como objetivo reunir a todos los pianistas del país, entre profesores, estudiantes y por supuesto invitar pianistas internacionales que nos puedan compartir experiencias, conocimientos. Muy feliz, este es el cuarto año. Tenemos invitados, durante todo este tiempo hemos tenido invitados de México, de Polonia, de Argentina y este año tenemos invitados de Chile, de Brasil, de Cuba y por supuesto bolivianos. Es una emoción muy grande. Vamos a tener cinco conciertos. Empezamos mañana, 14 de agosto a las siete y media de la noche en la Casa de la Cultura. Todos los conciertos van a ser ahí. ¿Qué tan importante es que la gente conozca lo del piano? Mira, la verdad es que el piano es el instrumento más completo que existe, es el instrumento orquesta, es el instrumento que puede estar solo pero al mismo tiempo que une a los otros instrumentos. Por eso ahora está invitado a nuestro festival el gran violinista Eduardo Rodríguez que va a hacer un concierto conmigo mañana, un concierto de música romántica como ustedes habrán notado que hemos denominado Romance en Sonata y además tenemos una sorpresa especial mañana pues el festival también pretende impulsar a pianistas jóvenes. Tenemos a dos cruceñas que van a participar, dos jóvenes cruceñas con mucho talento, muy disciplinadas, son Luciana Villarruel y Analia Baise. Ustedes las van a poder escuchar antes de escucharnos a nosotros y muy feliz, la verdad, tenemos más de 30 inscritos en el festival que van a poder participar de clases magistrales en las mañanas, conversatorios, charlas en las tardes y por supuesto al público invitarlo a disfrutar de cinco conciertos que tienen repertorios absolutamente diferentes. No creen que si van a escuchar mi concierto no hay problema ya, el del día siguiente no vale la pena, por supuesto que sí. El quince tenemos a Benjamín Pedemonte, gracias al consulado chileno. Él nos va a tocar música de Rabel y también nos va a tocar música chilena. Tiene un arreglo bellísimo de Gracias a la Vida que va a estar en el repertorio. El viernes vamos a tener a Sergio Escalera que es un boliviano que viene desde Lisboa y él va a tocar música de Chopin, pero además va a tocar arreglos de Matilde Casasola, arreglos de él en piano. El sábado tenemos Maurici Martín que es un brasilero, un pianista brasilero, gracias al consulado está acá y él nos va a tocar música brasilera y cerramos el domingo el festival con Ernesto Oliva, cubano, que va a tocar sus propias composiciones. O sea, increíble. Yo me compraría el abono de los cinco conciertos. Sí, imperdible. Justamente empieza mañana hasta el dieciocho, pero aquí vamos a tener un pequeño adelanto, por favor, si nos dan un adelantito. Quiero decirles a todos que pueden comprar las entradas comunicándose al WhatsApp 616-8661 y reservar su espacio porque vamos a tener taquillas numeradas. Ahora sí, un pequeño adelanto de lo que va a ser este Festival Internacional de Piano en su versión número 4, ya sabe, está imperdible desde mañana 14 de agosto hasta el 18, con artistas internacionales y también nacionales y jóvenes cruceños justamente. Lo dejamos con la música ambiente. Bueno, ahí teníamos un adelanto de lo que van a ser estas bellas noches de piano internacional en Santa Cruz de la Sierra desde mañana hasta el domingo con maestros de Cuba, de Brasil, también de Chile y, por supuesto, de Bolivia a Denise. Así se prepara este gran encuentro internacional de piano en lo mejor del teclado.